la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo la hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos muy buenos días a todos ustedes bienvenidos esta es la hora de la verdad bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos y aquí estamos listos para llevarles a ustedes todas las noticias y los hechos que son más importantes en Colombia y el mundo hoy con un invitado muy especial en los grandes reportajes estaremos hablando con el doctor Antonio Ledesma exalcalde de Caracas en Venezuela perseguido político preso político que fue y hoy quien se encuentra en el exilio huyendo del narco régimen del dictador Nicolás Maduro pues muy bien con Antonio Ledesma estaremos conversando en minutos con el doctor Fernando Londoño Hoyos precisamente sobre lo que ha sido la situación de Venezuela que la llevó a la condición que tiene hoy por cuenta de la narcodictadura pues quien más para podernos hablar del tema quien más para podernos explicar qué fue lo que pasó en Venezuela y por qué terminaron donde están una situación muy parecida a lo que le puede estar ocurriendo a Colombia que en la víspera de la llegada del dictador pues también tenía las mismas dificultades en cuanto a sus temas de democracia y mucha gente creía que quizá dándole la oportunidad a un sujeto como Hugo Chávez que decía que no era de extrema izquierda que decía que no era comunista que no era socialista sino que era un hombre bolivariano las cosas podían ser diferentes o cuando menos no podían ser tan graves pero resultó que no que realmente fueron empeorando al punto en que se ha convertido en una verdadera dictadura el asunto de Venezuela por cuenta primero de Nicolás de Hugo Chávez luego de Nicolás Maduro quien no suelta el poder y no lo va a soltar qué está pasando le hemos preguntado si es que acaso en Venezuela no existe una tendencia de derecha que pueda hacerle contraposición a la dictadura y evidentemente no los únicos dos personajes que se perfilan para hacer o llevar a cabo una batalla de ideas en Venezuela una batalla por unas elecciones limpias son Antonio Ledesma que se encuentra en el exilio en España y María Corina Machado quien se mantiene en Venezuela con toda la persecución que hay en su contra pues muy bien con él vamos a hablar de estos temas pero pues por lo pronto queremos invitarles como siempre para que ustedes estén pendientes de nuestra jornada porque hablaremos obviamente los indicadores económicos hablaremos de una situación bien particular que plantea salvación nacional salvación nacional a través de sus candidatos a la cámara de representantes por Bogotá han presentado una acción de tutela que fue admitida ya en la que se pretende denunciar el plan de ordenamiento territorial que fue impuesto por Claudia López y que no tuvo en cuenta el la sensación de real de cada ciudadano que se vería gravemente afectado por el plan de ordenamiento territorial pues hablaremos con una de las cabezas de lista la cámara de representantes por Bogotá precisamente sobre este tema tan importante que se va a lograr con esto habrá tiempo y con de manera transitoria se aceptará la tutela para posteriormente ellos poder presentar una nulidad precisamente respecto de ese de ese plan de ordenamiento territorial que fue impuesto por alcaldesa recuerden ustedes que la alcaldesa criticaba que se acudiera a esas vías para poder tener un plan de ordenamiento pero ella lo ha hecho pues es así como funciona doña Claudia López muy bien pues hablaremos del tema en unos minutos también vamos a hablar obviamente de indicadores económicos hablaremos de deportes de hoy la historia con el doctor Fernando Londoño Hoyos con la Tata Castro pues estaremos analizando algunos temas del deporte muy importantes el papel de Luis Díaz hay tanto que decir hoy en deportes que ya los tendremos con con la Tata Castro y tendremos en la música con el maestro General Pedolla a ustedes mil gracias como siempre por escucharnos y vamos avanzando porque primero tendremos un par de promos para poder corregir una falla técnica y vamos con ustedes en los titulares en medio de semejante mar de opiniones noticias sucesos deportivos acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario no se puede pescar en río revuelto la gente quiere escuchar lo que vale la pena las opiniones valiosas lo que realmente interesa para eso hay que tener una buena red y por eso llegó radio red de rcn radio con la opinión que usted quiere con la información que vale la pena sintonízela en los 970 am en bogotá radio red atrapa lo que vale la pena en medio de la oleada de acontecimientos cotidianos el gran desafío es atrapar la verdad capturar lo que al país y a su gente más puede importar no para pescar en río revuelto sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica para eso es preciso disponer de una buena red y por eso estoy con ustedes en radio red de rcn radio fernando londoño ya está en radio red de rcn escúchelo en la hora de la verdad de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en los 970 am en bogotá radio red de rcn atrapa lo que vale la pena radio red de rcn radio red de rcn radio radio red de rcn radio sintonízela en los 970 am en bogotá 710 am en medellín y 1200 am en cali y déjese atrapar por lo bueno radio red atrapa lo que vale la pena y muchísima atención porque el presidente iván duque advierte sobre las consecuencias que podría tener la cuarta ola de covid 19 en el país a causa de la variante omicron el presidente de la república iván duque márquez aseguró que de acuerdo con las tasas exponenciales de contagios que hay en el país los colombianos deben prepararse para tener ocho semanas de contagios que van a estar creciendo de manera exponencial el jefe de estado indicó que esa es la tendencia en el mundo y que colombia puede llegar a ver entre 30 mil y 40 mil contagios diarios en algún momento y reiteró que la mejor manera de enfrentar ese fenómeno es por medio de la vacunación la inflación en colombia estuvo por encima de la meta establecida por el banco de la república el departamento administrativo nacional de estadística dani entregó los datos del índice de precios al consumidor y reportó que la inflación durante el 2021 alcanzó el 5,62 por ciento alonada principalmente por las alzas en los precios de los alimentos de esta manera la meta que tenía el banco de la república para el año pasado no se cumplió ya que según esa institución la inflación oscilaría entre el 2 por ciento y el 4 por ciento no obstante hay que tener en cuenta el impacto que causó en la economía el denominado paro nacional el director de la policía confirmada denuncia hecha por el presidente duque pues alias o tonel si estaría obstaculizando su extradición a los eeuu el director de la policía nacional general jorge luis vargas informó que las autoridades nacionales entregarán a la dea y a la fiscalía las pruebas de que el cabecilla del clan del golfo alias otoniel ha tratado obstruir su extradición a eeuu cosa que también estarían haciendo otros integrantes de la organización en palabras de vargas fuentes humanas y elementos materiales técnicos dentro de procesos judiciales así lo indican recolección en terreno en operaciones contra cabecitas del clan del golfo indicarían de la articulación que tienen para lograr el objetivo de la no extradición la virulenta variante omicron de kobe 19 ya se presencia en ocho regiones del país el instituto nacional de salud comunicó que de acuerdo con estudios recientes la variante omicron ya se presencia en ocho regiones del país con lo cual se espera un aumento sustantivo de los contagios en las semanas venideras la evaluación del mapa genónico genómico evidenció contagios por esta variante de la kobe 19 en antioquia valle del cauca y indio bogotá córdoba bolívar magdalena y atlántico pese a esto las variantes predominantes en el país continúan siendo la delta y la m u pues en otros hechos que son noticia feco de ahora niega que se haya opuesto a la presencialidad en los colegios cuando han dicho que no tienen las condiciones para regresar a clases el presidente feco de william belandia dijo que el sindicato nunca se ha opuesto a la presencialidad y que al contrario entiende la importancia de estar presentes en las aulas de clase y que por esta razón en 2021 terminaron el año con presencialidad lo cierto es que las críticas por parte de los padres de familia en contra de feco de han sido muchas debido a clara la gremiación de maestros se ha pronunciado en múltiples ocasiones en contra de que niños y jóvenes vuelvan a los colegios esto debido según ellos al peligro que representa el coronavirus en noticias sobre la pandemia y a propósito de lo que estamos hablando los casos nuevos de covid-19 en colombia se ubican por encima oigan bien la cifra de los 16 mil 200 el ministerio de salud reportó ayer un total de 16 mil 259 casos de covid-19 mientras que los fallecidos fueron 40 durante la jornada de este miércoles se procesaron 91 mil 99 pruebas para detectar el virus en este momento se registran 73 mil 378 casos activos en el país cifra que continúa aumentando en noticias internacionales ya las llamadas devoraron un edificio residencial en la ciudad de filadelfia en los estados unidos por lo menos 13 personas perdieron la vida y dos más se encuentran en condición crítica después de que un incendio destruyera un edificio residencial en la ciudad de filadelfia estados unidos la casa blanca extremó sus medidas de seguridad en el aniversario de la toma al capitolio las autoridades de la capital de eeuu robustecieron la seguridad en las inmediaciones del capitolio del país y el palacio del gobierno al conmemorarse hoy el primer aniversario de la insurrección que llevó a la toma del edificio legislativo por parte de seguidores de línea dura del exmandatario donald trump corea del norte continúa su carrera armamentística el régimen norcoreano nuevamente retó a la comunidad internacional llevando a cabo su pre su primera prueba a un misil balístico en el 2022 el carnaval de río de janeiro se verá afectado nuevamente por cuenta del cobi 19 las autoridades de la ciudad de río de janeiro informaron sobre la cancelación de las fiestas callejeras de su famoso carnaval debido al incremento de contagios de kobe 19 en su territorio titulares en materia deportiva novak jokovic no pudo entrar a australia por problemas con su visa el gobierno australiano rechazó el visado del número uno del mundo y le exigió abandonar el país hoy jueves por lo que no podrá disputar el abierto de australia el número uno del mundo estuvo retenido en el aeropuerto de melbourne desde que aterrizó en la medianoche del martes tras haber recibido una exención médica que le permitía jugar el primer gran slam del año sin embargo el gobierno de victoria rechazó la entrada del serbio por un error en su visado más concretamente con la declaración de viaje presentada y hoy debuta a rafael nadal en el atp 250 de melbourne debuta en individual su rival en su primer partido oficial de individuales será el lituano ricarda berinkas berankis de 31 años y 104 del mundo quien tuvo que jugar la previa y viene de vencer al estoniense marco girón por 75 y 64 en 90 minutos y en el atp cap españa y polonia semifinalistas y argentina eliminada españa venció a serbia ayer miércoles en sydney y se clasificó a semifinales donde se enfrentará a polonia que eliminó a argentina la rusia de anilmen medev defensora del título y la italia mateo berrettine finalista el año pasado se enfrentarán hoy jueves por un lugar en semifinales el cuarto semifinalista se decidirá también hoy jueves al término de la última jornada del grupo c que está muy abierta con opciones para los cuatro gran bretaña canadá alemania y estados unidos entre tanto quedó aplazada una semana la semifinal de copa de la liga de la liga premier entre liverpool y arsenal el liverpool anunció ayer miércoles que su semifinal de la copa de la liga inglesa cuyo duelo de ida debía jugarse hoy jueves contra el arsenal fue aplazada una semana por un alto número de jugadores y cuerpo técnico contagiados por kobe 19 el choque de vuelta programado para el 13 de enero en anfield se mantiene pero pasa a ser el partido de ida mientras que el día 20 se disputará en londes el arsenal liverpool que se convierte así en el partido de vuelta la otra semifinal la disputan chelsea tottenham la final de la copa de la liga inglesa está programada para el 27 de febrero y en el rally dakar el líder de la general de auto se consolida el catarí nacer al atiyah de toyota ganó este miércoles la cuarta etapa del rally dakar en la categoría de automóviles disputada en 464 kilómetros entre kai sumay y riad al atiyah refuerza su liderato en la clasificación general ampliando en 25 segundos su margen sobre el francés sebastián loeb segundo de esta general y también de la etapa de ayer miércoles bueno como siempre recuerden que los invitamos a que descarguen en sus dispositivos móviles en su smartphone o en su tablet la aplicación tuning ahí escriben ustedes la hora de la verdad y tienen nuestro contenido en audio de alta calidad también pueden sintonizarnos cómodamente a través de facebook live o a través de youtube o nuestra página de internet www punto la hora de la verdad punto com punto co nos conectamos con ustedes a través de las ondas sonoras de radio red de rcn en los diales 710 am en medellín 1200 am en cali y 970 am en bogotá de radio red se enlaza también en cincelejo radio sabana de cincelejo a través de los 13 70 am estamos en las plataformas de más importantes de podcast ustedes nos encuentran en spotify y en apple podcast donde tenemos todas nuestras secciones nuestras entrevistas y demás tramos del programa y no olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo nos pueden seguir en twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta arroba hora de la verdad o también nos pueden seguir en instagram en arroba la hora de la verdad oficial y en facebook en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios en comen en colombia son las 6 y 28 de la mañana y seguimos con las noticias más importantes del momento esa es la hora de la verdad bienvenidos www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz www.lahoradelaverdad.com.co me lo dijeron mil veces mas yo nunca quise prestar atención Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más, lo más que te preguntaba, era que si me querías Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que tú notaras La cruz de mi angustia, solía cantar Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos Más que al aire que respiro, y más que a la mare mía Que se me paren los pulsos y te dejo de querer Que las campanas me doblen, si te engaño alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero, no debía de quererte No debía de quererte, y sin embargo, te quiero Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos Más que al aire que respiro, y más que a la mare mía Que se me paren los pulsos y te dejo de querer Que las campanas me doblen, si te engaño alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte, no debía de quererte Y sin embargo, te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida, esto es Toña La Negra Con una composición de Antonio Quintero, Rafael de León Y Manuel Quiroga, Antonio del Carmen Peregrino Álvarez Nacido en Veracruz en el mes de noviembre de 1902 Pues muy bien, es conocida mundialmente como Toña La Negra Cantante, actriz mexicana, famosa por sus interpretaciones Los boleros y canciones tropicales de Agustín Lara Porque también hizo parte del grupo La Sonora Matancera Con esta música empezamos la mañana informativa Jair Peña, buenos días Muy buenos días, Demar, a la mesa de trabajo Y a toda la audiencia El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE Acaba de publicar el índice de precios al consumidor del año 2021 Y reveló que la inflación se ubicó en el 5,62% Una cifra superior en 4,1 puntos porcentuales a la presentada en el 2020 Conforme con la entidad, el comportamiento de la inflación se explicó principalmente Por los incrementos de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas Y el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles El sector hotelero también tuvo un alza importante Del 8,83% en los precios de sus servicios En diciembre de 2021, los mayores incrementos de precios se registraron en las subclases papas Las papas tuvieron un incremento del 111% Aceites comestibles del 47,98% Prácticamente 48% Y carne de res y derivados del 33,03% Por su parte, las mayores disminuciones de precios se reportaron en las subclases Arracacha, ñame y otros tubérculos Que tuvieron una disminución del menos 19,15% Arroz, menos 14,38% Y cebolla, menos 3,38% Entre tanto, la división información y comunicación Registró una importante reducción en sus precios Por ejemplo, los precios de los equipos de telefonía móvil y similares Y reparación, tuvieron una caída del 13,3% Y los servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet Una caída del 12% El resultado anual de la inflación Que les recuerdo, se ubicó en el 5,62% Fue muy superior a los resultados esperados por el Banco de la República Entidad que esperaba que la variación anual del índice de precios al consumidor Estuviera entre el 2% y el 4% En honor a la verdad, el Banco de la República Se caracteriza por ser muy acertado en sus cálculos y proyecciones Pues cuenta con un alto grado de independencia respecto al gobierno Y además con los mejores técnicos del país Sin embargo, el error en el estimativo de la inflación Se entiende por un factor que estaba fuera de toda consideración Y no, no me refiero a la pandemia Sino al denominado paro nacional Que por medio de las vías de hecho Generó bloqueos en la infraestructura crítica del país Impidiendo el paso de mercancías desde y hacia los puertos Y de alimentos desde las regiones agrícolas A las principales ciudades Ese fue un elemento no menor Que sumado a los confinamientos previos a causa de la pandemia Ralentizó el crecimiento E hizo que los precios principalmente de los alimentos Como la carne, el pollo, los huevos, los lácteos Y algunos granos como el frijol, el maíz y el arroz Pues tuvieran esos incrementos tan importantes ¿Usted cree que la inflación en el 2022 También será alta o por el contrario Volverá a su cauce normal? Déjenoslo saber en las redes sociales Muchísimas gracias Jair Y por mi parte les comento Que todo avanza en el proceso De restablecimiento del orden público En Bogotá Especialmente en lo que ha sido el Portal de las Américas Pero aquí tenemos algo para comentar Mientras el Presidente de la República Iván Duque Y el Ministro Diego Molano Hablan de la necesidad De una intervención militar En la medida en que es demasiado peligroso Y se ha vuelto imposible Recuperar esta zona de Bogotá Que parece olvidada por la señora alcaldesa Pues muy bien Aparece ahora la señora alcaldesa A decir que no va a haber militarización Ni tampoco el plan que plantea el gobierno Del Presidente Iván Duque Para rescatar el Portal de las Américas Hace unos días Hace exactamente dos días El Ministro de la Defensa Diego Molano Había anunciado que se va a militarizar El Portal de las Américas en Bogotá Con el fin de evitar nuevas acciones En contra del orden público Como las que se han venido presentando Por cuenta de los famosos señores De la primera línea Que hacen de las suyas Atacando a la policía Atacando a la fuerza pública Y dejando sin posibilidad de movilidad A los ciudadanos de esta zona en Kennedy Pues cabe recordar que Pues el gobierno dio órdenes explícitas también De intervenir las viviendas Y los conjuntos residenciales A verle daños Al Portal de las Américas También en el sector de Suba Y en el de la Y de Usme Con el fin de acabar con los hechos violentos Que se presentan cada 28 del mes Recuerden que estos sujetos Cada que es 28 Por cuenta de que fue el día En que arrancó el paro nacional El 28 de abril Pues hacen de las suyas Atacando a la fuerza pública Lo que se ha dicho Es que los integrantes De la autodenominada primera línea Esconden artefactos explosivos Y armas cortopunzantes Con las que atacan a la fuerza pública En casas y apartamentos Aledaños al lugar De donde es cercano Donde hacen los enfrentamientos Con la fuerza pública De acuerdo con el ministro Diego Molano Unos 80 o 90 individuos Los 28 de cada mes Destruyen Acaban con adoquines Preparan bombas Molotov Para atacar la policía Destruyen el sistema de transporte Y no le permiten la movilidad A los habitantes Que están muy preocupados Y piden a gritos Que alguien los ayude Ahora Sale el ministro de la defensa El presidente de la república A decir Vamos a reforzar la seguridad Vamos a enviar personal militar Para que haya apoyo A la policía nacional Y aparece Doña Claudia López A decir que no La alcaldesa de Bogotá Claudia López Anunció que el plan de seguridad Que registra en la ciudad Para el 2022 Y que contempla acciones Que se adelantarán Para prevenir Posibles disturbios En la zona Del próximo 28 de enero Porque recuerden Cuando el ministro Anunció que habría intervención Pues no será posible Según la alcaldesa de Bogotá Habrá una intervención especial De la policía Pero no una militarización De la zona Como lo anunció el ministro Diego Molano Hace dos días De acuerdo Con lo que ha dicho La alcaldía El plan de intervención No es un asunto nuevo Y que se viene ya Según ella Trabajando desde el mes de agosto Del 2021 Pero que ahora Contará con mayor refuerzo De la policía Para contener Las posibles jornadas De disturbios Que se presentan Que más allá de disturbios Realmente es un asunto Criminal Que atenta Contra la seguridad Y la tranquilidad De los ciudadanos Claudio López afirmó Que Bogotá Cuenta con 300 policías Militares Que fueron Aportados Por el batallón De la brigada 13 Del ejército Por medio del ministerio De defensa Y que han venido Realizando la obra De patrullaje Y desarme En 13 puntos Críticos De la ciudad Sin embargo Estos efectivos Seguirán realizando Las funciones De acuerdo con El plan de seguridad Que lidera La alcaldesa El comandante De la policía En Bogotá El señor general Eliezer Camacho Ha dicho Que el ministro De defensa Ordenó una acción De articulación Con las instituciones Del distrito Donde se realizará Actividad No solo de intervención Sino también De prevención En los lugares Comunes Que se están Utilizando Por estas personas Para realizar Aglomeraciones Donde se plantea Atacar a miembros De la fuerza Pública Y la infraestructura El comandante De la policía De Bogotá Dijo que Ese plan Seguirá Todos los lineamientos Y un cronograma Donde no solo Habrá Un tema De intervención Sino también Que habrá Personal Que Con característica De fuerza Que inicialmente Es una actividad De persuasión De prevención Para invitar A los ciudadanos Que están afectando En ese sector Para que no realicen Esas actividades Dicho de otra manera Van primero Al diálogo A intentar Que estos sujetos Que ejercen Vandalismo Sobre la ciudadanía Y la ciudad Lo eviten Y luego Si pues habrá Otras acciones Pero pues Lo que esperaban O lo que Pretenden Los ciudadanos De Portal de las Américas De la YENUSME Es que haya Presencia Del Estado Inmediata Y restablecimiento Del orden Público De inmediato No que les Anuncien Que próximamente Habrá Mejora En la situación Cuando realmente Lo que llevan Es un infierno Desde el pasado 28 de abril Cuando iniciaron Lo que llamaron Ellos La protesta Social Que pues De social No tienen Nada Ni de protesta Tienen Nada Quemar Un bus Secuestrar Un bus Atacar Una estación De Transmilenio Atacar Un caer de policía O quemar Unos policías Con bombas Molotov Lanzándoles Ácido O cortándolos O atacándolos Con armas Cortopunzantes Eso de protesta Social No tiene Nada Si tiene De acto Criminal Porque así Se le llama Eso Y pues Hemos dicho Tantas veces Parece más Una guerra Urbana Que cualquier Otra cosa Lo que se está Planteando En el Portal De las Américas Pues ya veremos Que dice el ministro Ante esta Suerte De desautorización Que acaba de lanzar La alcaldesa de Bogotá Claudia López Al ministro De la defensa Por lo pronto Nos vamos con noticias Más amables Con la Tata Castro Deportes Muy buenos días A todos En materia Deportiva La noticia Sigue siendo Novak Djokovic El número uno Del mundo Porque después De que el serbio Anunció Que había recibido Un certificado De exención médica Para poder jugar Y es el revuelo Que ha causado Esa noticia Que haya recibido Esa exención médica Pues bueno El número uno Del mundo Tuvo problemas En el aeropuerto De Melbourne Cuando intentaba Entrar al país Oceánico El gobierno De Victoria Rechazó La entrada Del serbio Por un error En su visado Más concretamente Con la declaración De viaje Presentada Por Novak Djokovic Pues Les cuento Que la noticia Hoy es que Djokovic No pudo Entrar a Australia El gobierno Rechazó Su visado Y le exigió Abandonar El país Hoy jueves Por lo que se habla Que no podrá disputar El abierto De Australia Estuvo retenido Djokovic En el aeropuerto De Melbourne Desde que aterrizó En la medianoche Del martes Tras haber recibido Como les digo Esta exención médica Que le permitía Jugar el torneo Sin embargo El gobierno Victoria Dijo No A la visa Que presentó Djokovic Y resulta Que Ahora también Le están exigiendo Que Él debe Explicar Por qué Recibió Esa exención médica En el número Uno del mundo Cometió Un error Al rellenar Su visado Al no especificar Que recibió La exención médica Para entrar a ese país Alegó Haber tenido COVID En los últimos meses Para supuestamente No vacunarse Y poder recibir Esta exención Que se ha concedido Un grupo Muy reducido De tenistas Ya habíamos hablado De este tema Entre las posibilidades Para recibir La exención Era eso Que hubiera tenido COVID Recientemente Y Ahora Está diciendo Que sí Que tuvo Recientemente COVID Pues bueno El primer ministro De Australia Scott Morrison Dijo Que las reglas Son las reglas Respecto A la cancelación De la visa Del tenista La visa Del señor Jokovic Fue cancelada Atención Cancelada No pudo entrar A Australia Las reglas Son las reglas Especialmente Cuando se trata De nuestras fronteras Dijo El señor Scott Morrison El ministro De Australia Nadie Está por encima De estas reglas Nuestras sólidas Políticas Fronterizas Han sido Fundamentales Para que Australia Tenga una de las Tazas de mortalidad Más bajas Del mundo Por COVID-19 Seguimos Estando Atentos Puso en su Twitter Este señor Ministro De Australia La pregunta Que nos hacemos Es Si le dieron Una exención Médica Será que no Le comunicaron A las autoridades Aeroportuarias Y le pusieron Problemas O que realmente Jokovic Llenó mal El visado Y por eso Le cancelaron La visa En todo caso Es una triste Historia Que empezó Mal Porque El solo Hecho Que le dieron La exención Médica A un personaje Que no cumplía Ninguna De las Reglas Que le daba A cualquier Jugador La exención Médica Si las cumplía Pues ahí Ya se empezó Mal El hecho Es que La noticia A nivel Mundial Es que Djokovic No pudo Entrar A Australia Seguramente Sus abogados Pelearán Esta decisión Que tomó El gobierno De Australia Rechazando Su visa Y no creo Que vaya a poder Jugar el primer Torneo grande De no jugarlo Se espera La decisión De Rafa Nadal Que a propósito Debuta hoy En individuales En el ATP 250 De Melbourne Si Según como se sienta Va a jugar El primer Gran Slam Y si gana Se pasaría A Djokovic Y a Federer En el Número De títulos De Gran Slam Los tres Empatados Con 20 Si Nadal Gana Quedaría Con 21 Más adelante En nuestra sección Deportiva Ampliaremos Esta y otras Noticias Muchísimas gracias Tata Porque ya está listo El doctor Antonio Ledesma Y el doctor Fernando Londoño Hoyos Para este Gran reportaje Que vamos a hacerle En segundos Aquí en la Hora de la Verdad Con el crédito A toda máquina Del Banco Agrario Moderniza tu maquinaria Agropecuaria Gracias Gracias.